gente como están chicos el día de hoy vamos a reaccionar amigos al tier 1 amigos con yasuo en white reef gente es el jared play amigos este jugador que yo creo que ya hemos reaccionado a él en el canal amigos fíjense esa play amigos se lo levantó a los tres amigos cuadraquil chicos este tipo es impresionante amigos como juega mira fíjense ok el cubo amigos le mete un básico y se lo lleva y otra cuba amigos de triple kill de este jugador amigos el jared play que es que es uno de los mejores amigos que es esto de amigos que es lo que estamos presenciando amigos este es el top 1 con yasuo chicos fíjense de skin de yasuo porque creo que es una skin es exclusiva de white reef amigos fíjense ahí estamos entre pared de viento amigos esto es increíble esto es increíble triple kill amigos de jared play y nada gente que este es uno de los mejores jugadores amigos con yasuo de white reef que se han visto jamás y la verdad es que él creó un canal cuando salió white reef amigos y desde ahí no ha parado de ser uno de los mejores yasuo de white reef gente ya saben que en este canal somos fanáticos de este champion por todas las plays que se puede llegar a hacer con él y por el cariño que se le tiene se le lleva por ser uno de los campeones más complicados y más y con menos mecánicas del juego o sea al tener no con más mecánicas pero o sea al tener tantas mecánicas este campeón es un campeón que es bastante querido por la comunidad amigos y aparte que también es muy balanceado vamos a ver gente ahí estamos básico eq básico q e q otra q amigos q otra q gente y se va a su putísima casa amigos cuadra kill esto es increíble gente una de más básico q eq amigos y para su putísima casa gente bueno chicos que es uno de los mejores jugadores con yasuo ahí estamos gente básico básico ecu ahí estamos chicos y para su casa gente bueno que es uno de los mejores jugadores amigos con yasuo de white reef que hemos visto jamás este es el skin que les digo chicos que es una skin exclusiva de white reef porque no le he visto en el juego esta no esta no obviamente es la otra que vimos anterior que tiene como un traje blanco amigos este es esta amigos es esta es la skin exclusiva que les digo chicos de white reef que no se ha visto en ningún otro en ningún otro league of play en el otro logo obviamente porque es en el otro no bien ni en tft tampoco amigos se había visto este skin porque en tft puede que pongan una skin de white y digo yo no en un futuro puede que utilicen skins de white reef en tft amigos no es imposible así que bueno gente ahí estamos eq y se lo lleva amigos este skin que sigue estando demasiado rota amigos a la fecha es una de las mejores skin de yasuo y eso que tiene algunos años que ya salió este skin legendaria no es quien está está como se portador del anochecer amigos que ya luego le sacaron una yone que a nadie a casi nadie le gustó yo no sé si solamente a mí me pasa gente pero es que a mí no me gustó el skin esta que le sacaron a yone chicos o sea la de que portador del anochecer y del amanecer a mí eso no me gustó yo eso de verdad chicos a mí sacó un brazo del seol ahí estamos chicos eq r y para tu casa amigos que es esto gente ahí estamos boom y para tu casa es increíble amigos eq eq y muerto también amigos eq eq r para tu casa amigos double kill de este yasuo gente r triple kill amigos increíble dominando está el yasuo y dos básicos y se fue amigos esto es increíble bueno gente que viene la cena y tira tira la r y fíjense el muro de viento como lo pone al mismo momento en que cena va a tirar la r amigos esto es increíble como juega este yasuo la verdad en el wild reef ustedes lo ven así dicen ah no eso es fácil no no se ve tan complicado pero si es complicado chicos llévense de mí ok si es un champion que tienen sus complicaciones a la hora fíjense el brazo amigos de enero de enero de vil my cry gente este brazo que es como modo sombra demoníaca bueno chicos ahí estamos eq básico eq amigos eq básico más el triple kill gente y nada vamos a ver gente porque es que esto va a terminar de una manera ya la veo ahí estamos chicos ya veo esto va a terminar de una manera que creo que se va a hacer pentakill ya luego amigos esto que fue amigos ahí estamos el brazo del averno y todo marcha ahí estamos chicos jared play amigos este jugador increíble la verdad es un jugador que no tiene desperdicio a la hora de optimizar combos a la hora de optimizar todo daño combos fíjense como usa la e para seguir optimizando amigos y sacar el mayor provecho del campeón gente dios ahí estamos boom eq q básico básico q e y para tu casa bro y nada ahí lo tenemos amigos una lux que se le pega también eq la q r y para tu casita ahí lo tenemos chicos amigos este ya de play amigos es otra cosa este ya de play es otra cosa ahí estamos eq q y la q también para darle desde fuera de la torre no comerse dos torretazos porque piense que comió uno solo pero si se metía más se comía dos amigos fíjense como optimiza optimiza es que de una manera un poco increíble no un poco no un poco mucho increíble esto es esto es épico amigos amigos eq e q r e básico q amigos esto es demasiado increíble se lo juro ahí estamos chicos q e y otro básico más amigos para llevarse al zion que estaba a tope con la torre amigos pero que hace este zion a tope con la torre gente cuando el yasuo ya se va a meter es increíble la verdad amigos es que estos son los que me salen en ranked gente amigos ahí estamos e una r amigos y se acabó para tu casa vamos a ver muro de viento una q una r jared place amigos lo tenemos acá este champion como lo usa es increíble ahí estamos gente se come una sola torre una q como le da de fuera de de la pared no de este muro en el videojuego amigos y ahí estamos q también y le pega otra vamos a ver ahí estamos una e triple kill de parte del yasuo gente amigos estamos presenciando a jared play amigos top 1 tier ahora mismo ahí estamos una e para optimizar amigos si es que como juega es que me motiva a jugar yasuo en wild reef no sé si a ustedes también amigos le motiva esto a jugar yasuo en wild reef porque es que a mí me dan ganas de tirarme 10 partidas de yasuo y amanecer jugando y al otro día amigos seguir jugando y no dormir amigos es que me dan ganas de eso eh ahí estamos chicos e q también boom q e una una r con el brazo del averno amigos y esto se pone cada vez mejor cada vez mejor amigos porque fíjense es que todo lo que está haciendo el champion amigos what loco es que la verdad es que la velocidad que tiene este pana es increíble amigos amigos la velocidad que tiene este loco no tiene rival eh esto es increíble amigos la velocidad que maneja este yasuo y se lo lleva la velocidad que maneja este yasuo amigos no tiene competencia fíjense ahí ahí estamos eh le pega la q y luego una r que se lo llevo amigos de todos modos ahí estábamos cq también y nada jared place amigos hay pero el loco pana killing space eh kill espacial amigos esto fue una kill espacial no me jodas gente ahí estamos jared play esto yas amigo de de qué servidor esto no sé de qué servidor es la verdad pero dice tier 1 amigos bien no sé no sé de qué servidor pero dice tier 1 tier 1 bro la verdad es que no sé de qué server gente bueno chicos se lo ha llevado a todos ahí bueno gente increíble la verdad increíble increíble ahí estamos w q eq y para tu casa chaval 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 ahí está la q r otra q más eq boom 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 básico y para tu casa o sea que es increíble gente r amigos esto es un yasuo que yo le veo un futuro de competición no gente es un yasuo que yo le veo en un futuro compitiendo si sacan ligas de wild rift lo veo compitiendo amigos en alguna liga no de estas lo veo compitiendo este yasuo amigos este yasuo y se ya play ahí estamos chicos una q eq también y nada gente un jugador que la verdad como les digo le veo mucho mucho futuro él sube vídeos casi todos los días a su página de youtube le voy a dejar la página en la descripción amigos se la voy a dejar en el primer comentario fijado para que vayan a seguirlo ya que estoy reaccionando a su contenido en este canal amigos se fijaron que se salvó a una ahí estamos chicos eq y se lleva esta doble kill amigos esto se va poniendo increíble otra q más una q lo levanta eq r y otra q más amigos doble kill de este yare yare play una q más eq r y nada chicos esto se va poniendo demasiado interesante cada vez más w ahí estamos q eq e una e una un básico ahí vamos chicos contra el kenen otro básico más amigos y yo no sé cómo va wild rift pero wild rift wild rift como quieran llamarlo amigos la verdad no sé cómo va pero creo que es que llevo muchísimo tiempo sin jugarlo pero con el tiempo es un juego que se va haciendo cada vez más popular amigos eh wild rift es un juego que se va haciendo cada vez más popular ahí estamos eq una otra q más una e y para casita bueno si gente wild rift es un juego que se va haciendo cada vez más popular y es un juego que realmente merece la pena jugarlo gente si juegan league of legends es un juego que pueden jugarlo para entretenerse no cuando van al baño chicos cuando van en la guagua al instituto o cualquier cosa cualquier cosa puede ser un juego que para entretenerse no que lo pueden jugar en cualquier momento amigos yo de hecho lo voy a descargar las veces que vaya al baño me he hecho una partida y nada gente me entretengo un poquito ahí bueno chicos este ha sido el vídeo amigos espero que les haya gustado la reacción a jared play amigos uno de los el tier 1 no ahora mismo tier 1 ya subo en wild rift gente así que nada chicos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima si les gustan las reacciones espero que lo apoyen con un like con un comentario también síganme en mi segundo canal amigos se los voy a dejar en la descripción y nada gente espero que les haya gustado esta reacción nos vemos en la próxima chavala